... Usted le detiene a personas sin chapas, pero también... ...le quita a otros. Le quita a otros. Señores, es lo que pasó en vivo. Esto es indignante. Estamos hablando de una agresión por parte de la patrullera caminera... ...de agentes de esta fuerza sobre un ciudadano... ...luego de, inclusive, una acusación de robo de por medio. ¿Esto cómo termina? Con un agente de la patrullera caminera pegándole a este ciudadano... ...y arrojándole su celular al piso. ¿Qué sucedió con este policía? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué la reacción de este agente? ¿Qué sucedió? ¿Por qué le molestó que lo estuvieran filmando? Son muchas preguntas que hay en el medio. Inclusive, Mada Caballero, que fue la que hoy nos acercó... ...muy temprano a este video a través del chat de infiltrados. El chat privado se preguntaba. Y, de hecho, su pregunta volverá a hacerse eco... ...y tendrá respuesta de las autoridades es... ...¿qué pasó con ese agente? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de esa persona que no puede dominar sus nervios... ...y literalmente le pega a un ciudadano? Entonces, queremos saber si realmente le quiso tirar el celular... ...o el golpe fue a la cara y el celular simplemente fue un escudo de esta persona. ¿Qué pasó? Y repito, la palabra robo... ...es el génesis, es la apertura de un momento de suma tensión... ...que termina con agentes de la patrullera caminera... ...casi custodiando a su compañero... ...y un ciudadano indignado por esta acción y no es para menos. Estamos aquí en vivo con el inspector Silvio Ruiz Díaz... ...jefe de operaciones de la patrulla caminera... ...y el inspector Efren Camacho, jefe de la zona central. Buenas tardes, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que es un momento complicado para ustedes. ¿Cómo están? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? No, porque es una situación, es un incidente que nosotros... ...venimos experimentando normalmente en todas nuestras actuaciones... ...en los controles que hacemos. Hay que entender que no es fácil lidiar con alcoholizados para comenzar. Y yo quería agregar también a su pregunta, ¿verdad? ...que usted se hizo en la presentación, ¿verdad? Así que va a pasar también del inspector que fue objeto... ...de un golpe también en sus piernas... ...que en este momento está enfrentando ya un reposo médico también... ...ante unos golpes que había recibido, ¿verdad? Previamente, ¿verdad? Entonces, también habría que incorporar eso un poco a la pregunta... ...que usted ya se hizo, ¿verdad? ¿Por qué usted dice que la persona que estaba firmada... ...un ciudadano común y corriente estaba alcoholizado? No, no, no. Nosotros estábamos trabajando en un control específico sobre control de alcohol test. Sí. Eso hace de que nuestra interacción sea con alcoholizados... ...o sea que los incidentes que normalmente se producen... ...es con gente que están alcoholizados. Eso deriva de hecho situaciones como en este caso particular... ...cuando previa a este evento, digamos... ...se ha sorprendido a una persona con un nivel de alcoholemia... ...que sobrepasó los 1.0. Y bueno, cuando ya hubo amenaza de esta persona alcoholizada... ...de que iban a aparecer un grupo grande de gente que iban a rescatar el vehículo... ...se decidió en ese momento el inspector a cargo retirar el vehículo del lugar... ...y ya en instante aparecieron la turba que finalmente ocurrió... ...lo que usted acaba de mostrar. O sea, usted está diciendo que la persona que está filmando... ...hace llamarse periodista él... ...formaba parte de la turba que venía a rescatar el automóvil de la persona alcoholizada. Exactamente, es su colega, ¿verdad? Que justamente... No, no sé si es mi colega, no me quiero... No, como él dice es periodista. Él dice que es periodista, a mí no me consta. Ah, bueno, a mí también, pero como que... ...estamos teniendo en cuenta el material, entonces como dice que es un periodista... ...por eso nada más. Sí, sí, está bien. Pero lo que decimos nada más es de que esta persona apareció... ...previo a una amenaza que una persona está ahora demorado su vehículo... ...por un nivel altísimo de alcohol en sangre... ...el vehículo de nuestra unidad central. La conducta, de hecho, nosotros no estamos en ningún momento... ...como institución y como responsable de los planes operativos que instalamos en esta lucha... ...en donde estamos hablando de Alcotés... ...en donde estamos hablando de 12 muertos el fin de semana en accidentes de tránsito... ...este fin de semana otros seis. No lo insultan, no lo denigran, pero lo que ahí no se ve es la agresión... ...una patada que recibe la misma persona y que está diagnosticada responsablemente... ...y está en una oficina de una oficina del Ministerio Público. Yo quiero saber cuál es la versión del... Permitirme lo último y darles paso a ustedes para que manejen esto. ¿Ustedes llevan armas? ¿Portan armas? Nosotros, conforme a nuestro ordenamiento jurídico interno, podemos portar armas... ...y a vida cuenta de las situaciones que hemos enfrentado... ...porque últimamente dejábamos de utilizar, pero en los últimos tiempos... ...conforme a nuestro ordenamiento jurídico interno, más la ley de armas que no habilita... ...aquello, nuevamente vamos a portar, porque si no, demasiado fácilmente ya nos andan matándonos. Entonces, ante esta situación hemos decidido institucionalmente formar parte del uniforme... ...como lo dice la norma interna de nuestra institución, la portación del arma. Bueno, yo le decía al inspector, ¿por qué trata de defender algo indefendible? Ya vimos un hecho en sí, ya vimos un golpe en sí, él reacciona. El tipo ese no estaba borracho, le dice yo soy un periodista. Podría ser que no sea periodista también, pero jamás debe de reaccionar así. Pues yo no lo escuché decir que estoy borracho y te va a hacer la entrevista. No importa si él está borracho, inclusive ahí no le puede pegar tampoco. ¿Por qué? Porque eso está para servir, sacarle del vehículo, cobrar lo que debe de ser. Pero a este inspector, honestamente, yo le digo, en mi proporción, y hablo como ciudadano cualquiera, hay que echarlo, si está de reposo puede mantenerlo ahí, pero por siempre y para siempre. Por mal educado no podés vos ir a un ciudadano a tocarle nunca, ni por más que el ciudadano te haya pegado. Para eso existen los entes, mi querido compañero, para que él pueda ir, o ustedes puedan ir a decir, bueno, acá esto pasó y ellos se encargan, pero no él. Así es. Bueno, de eso, si usted dice que estoy defendiendo lo indefendible, para mí no es así. De hecho, reitero, no estamos aquí para defender justamente lo que acaba de decir lo indefendible. De hecho, es que si hay un delito, hay una instancia que va a jugar. Pero le está defendiendo, le está defendiendo usted ahí. Bueno, pero lo que usted no vio, lo que le pasó previamente al acto. Pero eso no importa, eso no importa, inventor. Claro que importa. Claro que no importa. Claro que importa. Lo que nosotros vemos son los golpes, eso está mal. Un ratito, ¿sabe cuál lo distingue a usted de mí? Este uniforme. Este uniforme no le permite a usted levantarme la mano, aunque yo venga con un teléfono y se lo ponga así en la cara, y le diga cualquier tipo de insulto. Es uniforme. No, no, no importa. No, yo sí lo puedo hacer. Ah, usted me puede patear. Sí. Yo sí lo puedo hacer. Por ley, sí. Y usted tiene todo el derecho de meterme preso. Usted, por solo tener este uniforme, no puede hacer eso. Como dijo Paniagua, hay lugares donde uno tiene que ir a hacer la denuncia, y esa persona, si realmente le pega a la autoridad, que supongo que va a tener una condena más fuerte. Claro que sí, existen los entes, existen los entes. ¿Verdad? Deberá cumplir con la condena, por favor. Justamente está ahí donde dice justamente el ente, ¿verdad? En el caso del Ministerio Público, donde ya se libró una denuncia. Y ahí está. ¿Y entonces, en qué nos quedamos? ¿Cómo hubiera reaccionado usted en el lugar del agente de tránsito, del policía? Bueno, en realidad, todos los operativos de alcoholemia es de esta naturaleza. Siempre suele ocurrir incidentes, inclusive mucho más graves de estos. Y lo que podemos explicar como uniformados nosotros que estamos expuestos a estos.